Hola, estoy patinando nuevamente, me hace falta mucho mis primos y los profesores. Como no he conseguido cancha por aquí cerca, aquí es donde vivo al frente, estoy patinando nuevamente. Me hacía falta patinar y me encanta patinar. ¿Qué pasó? Posición, moniposición. Agachadita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me hacía falta patinar. ¿Qué pasa? Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo se siente patinar de nuevo? Súper bien. ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta? Sí. ¿Estás agotada? Sí, agotada. No se olviden de seguirme y darle like a nuestros videos. ¡Chao! Nos vemos en otros videos. ¡Nos quiero mucho, 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 mucho! ¡Que olviden de seguirnos y darle like! ¡Suscríbete al canal!